Precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta. basta, ya basta. Precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Precios justos, todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. A precios justos todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta.